Las inmediaciones del hospital Dr. José Molina Orosa acogían esta mañana sobre las 8 y media la concentración por parte del personal del centro hospitalario para mostrar su disconformidad ante la falta de formación, instalaciones, información y equipos adecuados para el cuidado de un paciente en caso de que llegara a la isla un brote de ébola. Los trabajadores insistieron en no querer representación sindical y aseguraron que no se niegan a tratar a un sospechoso de ébola, pero matizan que lo harán siempre y cuando se haga con las medidas de seguridad adecuadas y no bajo improvisación. Tras la concentración en el exterior del hospital, parte del personal se reunió en el salón de actos donde se debatieron las distintas posiciones sobre este conflicto generado en las últimas fechas.